¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El deporte, la actividad física Moverse, mover ese cuerpito Desatrancar, desatornillar un poquito Desoxidarse Los que están pegados Desde la pandemia Que se dedicaron a la vagancia La cama, dormir Pues es momento de volver a la actividad física Hay muchos deportes para escoger ¿Cuál le gusta a Pau? Yo soy como de ciclismo De hecho, vean, les presento a mi bici hermosa Apoteósica, blanquita A mi me gusta el ciclismo Disfruto la natación No soy muy buena nadadora, pero me gusta El baloncesto lo probé alguna vez Pero no, no soy como tanto de deporte En equipo Pero hay muchos deportes que pueden practicar Y el más famoso y que une al mundo El fútbol Los amantes del fútbol Aquí en la casa Los amantes del poderoso Los amantes del verde El envigado, Río Negro Ya hay tanta competencia De todo Para todos los gustos A ver Yo creí que usted iba a decir Que el más famoso hoy en día Era el gimnasio También Pues todos están inscritos Yo me matricule varios años Y no, no fui Es como esa promesa Que se hace la gente El 31 de diciembre Este año sí Este año voy a entrenar Me voy a poner vicioso Voy a ir todos los días O por lo menos dos días Mínimo tres veces a la semana Dos horitas Madrugado Empieza enero Y no vuelve uno Jamás Ah, bueno, ¿sabe qué funciona? ¿Qué? Los que se toman la foto En el gimnasio Empezando el año Este año sí Con Toy Pero queda foto Queda la foto Y ya Nosotros queremos invitarlos A que se muevan A que sean saludables A que se quieran Porque eso es Salud Buscar que uno Sea cada vez Una mejor versión Y de salud también Por eso queremos Que estén súper pendientes De este programa también En el día de hoy Y siempre Porque lo pueden encontrar También en TM+. 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 Díganlo como quiera TM+. Ahí estamos Bueno, enumeremos deportes Que nos acordemos Baloncesto, natación El gimnasio Pues que estamos aquí Con la pista Atletismo El ajedrez Es un deporte Running Rugby Ay, el tiro con arco también Fútbol Waterboy Tenemos Tenis de mesa Que hemos jugado Y tenis de campo también Tenis de campo Béisbol La pelota caliente ¿Cuál le gusta a usted? Pues independiente Del deporte Que practique O que más disfrute La idea es que Se mueva Se mueva Se mueva Ese es nuestro mensaje Del día de hoy En Hagamos un show Haga ejercicio Mueva ese cuerpito Sea saludable Eso será una raqueta Y un deporte profesional Ajá Si eso no Si claro El badminton Esa es la de badminton Y aquí Bueno Y para nuestro tema De conversación de hoy Para disfrutar Como siempre lo hacemos Tenemos Una invitada Sasa Saso Que se va a sumar Hoy A nuestro programa Fusión musical Banda mexicana Con urbanos Imagina Eso suena a Mexatón Mexatón ¿Qué es eso? Mexicana con reggaetón Oh my God Pues recibamos A nuestro invitado Hoy en Hagamos un show Que es Tío Pa 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 Wee 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 Eso Tío Pies arriba Pies arriba Tío 50 sentadillas Un boxecito Un boxecito ¿Cuántas sentadillas aguanta? A ver Se tiene cara De que hace sentadillas Sentadillas Pues Depende Depende de con quién Ah Bienvenido ¿Cómo estás? Bienvenido a nuestro programa Adelante ¿Qué es la gente? México en la casa ¿Cómo está Medellín? ¿Qué es eso? Qué rollo con el pollo Súper bien Y yo como pueden escucharlo Es un mexicano Pero de pura cepacuate Uno de esos que se apropió tanto de nuestra ciudad Que ya es de poncho, carriel, de café Está todo el tiempo con nuestra cultura ¿Cómo te ha parecido Medellín y Colombia? Yo, Medellín, en realidad todo Colombia Es un país que a mí me vuelve loco Porque no sé, esa armonía Con la que todo el tiempo están alegres Felices Me encanta Y encima Medellín Que es una ciudad que tiene un calor tan sabroso Que a uno lo motiva a hacer ejercicio Yo mientras estoy acá Yo me paso por el estadio haciendo mil Trotando Troto por el estadio Veo que hay unos gimnasios allá al aire libre Eso es tan chido Luego hay Está el de las tres cruces Se llama, ¿no? El cerro Cerro Yo sí no he ido por allá Esos bravos Y arriba hay unos güeyes Top, top Que hacen barras Que esos güeyes Esos están pesados Unos güeyes Empecemos con vocabulario mexicano Güeyes, güeyes Por ahí, por ahí yo vi Aparte te voy a decir una cosa, la verdad Medellín, desde que yo empecé a conocer Cómo estaba esta onda Yo me di cuenta que El que peor corre Eso es verdad Ivo, ¿cómo se encuentran Medallo Y México en la música? Mira Pueden salir cosas interesantes De esa fusión De países de banderas Medallo para mí Ahorita en estos momentos Es la La capital de la industria latina Musicalmente Y aparte tiene Esa Esa parte Pues Guerra Que tuvieron ustedes Una parte de guerra De la historia De la historia Entonces Siempre después de una guerra Viene el arte Fuerte así Pum Entonces Claro Empieza así como si fuera un volcán Fue un momento de mucha presión En Medellín Y ahorita están viviendo Esa inspiración Del arte De las artes plásticas De la música De la actuación Entonces Pues yo necesito Como inspirarme De toda esa buena energía Inspiremonos O sea David es un profesional En improvisación Usted es rapea También porque tiene Esa mezcla El mexatón Que llama Entonces Hay que ponerlo a cantar Un corrido Oye Rapear Aquí en Medellín Si hay un mexatón Le meten el hip hop El rap Todo el reggaeton Vamos a echarnos un kerrón Que se lo eche David Se lo echa Y yo Listo Entonces Yo hago el beatbox Será Con todo mi público Con mi producción Equipo Apóyenme con este Oye pero que viva Ella quiere ese No También las mujeres cantan No nomás facturan También cantan A ver Entonces yo empiezo Como le coge un ritmo Eso porque parece un mediano Eso ya parece Vallenato No sé Como un costeño Como es que es el rap Y oh Ha llegado con su corazón Por eso ha traído Mucho mexatón Esa energía Si es fusión Porque ha unido Un mismo corazón Y se ha unido Con el festín México y también Medellín Eso es energía No estoy lento I.O. sí que tiene talento Oye Sigue I.O. Sigue Yo me la llevo Pa' Miami Nunca la recoco Siempre le pido un taxi No me arme el lío Porque le pago los taxis Por ella me suscribió A la clase de francés Le digo eso O mejor un corrido Es corrido No I.O. No se puede salir Por la tenente Porque aquí Se atreve A improvisar O sea ya Ya se hizo el desmadre Abran el tequila Se romó la calle Y la banda Está en la esquina Esa es buenísima Porque es un par de corridos Una señorita linda Me gusta la calle También la buena vida I.O. es tu nueva canción Se llama El desmadre A mí en Medellín Me enseñaron a meter gol Sí Y lo metiste con todo Porque se nos salió Por la tangente Con el rapeo A él lo ponen a rapear Y no cae en el descuadre Se pone esa a cantar Y se lanza El desmadre Oye Oíste ¿Cómo te fue con ese lanzamiento De la canción? Yo lo quiero para corista Es que es un artista La corista y bailarina Yo lo quiero para corista O para featuring Lo que sea Futuring Aquí todo el mundo Va a hacerte Eso es lo chido de Medellín Transpira talento Eso es verdad Contanos ¿Cómo fue la grabación De ese video? Espérate que al lado Tío ya como que Me está dando calor En serio Ya está haciendo deporte Y un poquito Ya yo aquí Ya estoy sudando Aquí le voy a quemar Las calorías Contanos ahora Esa canción ¿Cómo te fue En la grabación Del video? También El parche que hiciste Porque el desmadre En el lenguaje mexicano Es como una fiesta tremenda Un zafarrancho O sea Se fue pero full full Así como saben En Medellín Pues yo no sé No mira La verdad es que Algo de lo que yo Me siento totalmente Feliz, satisfecho Y contento Es que Lo que alguna vez Yo pensé en mi casa De fusionar Estos dos géneros Del regional mexicano Y el reggaetón Lo pude llevar a cabo Aquí en Medellín Con el desmadre Entonces Cuando ya empezó Esa canción Y empezó a salir Y el video Que yo decía Bueno y como vamos A hacer un mexatón En Medellín Nos conseguimos un amigo Que tiene un restaurante De tacos acá Ahí hicimos el video Pareciera que es en México Pero lo grabamos acá Y lo más interesante Es que La oportunidad Yo ya voy cantando Por diferentes lados De Medellín Y me ha tocado Con la sorpresa De que Mientras yo estoy cantando Según yo Que les presento esta canción Y que ya por allá Hay gente cantando Y susurrando la canción Entonces Eso me parece espectacular Medellín Es una ciudad Que te abraza Y te abraza De tal manera Que ya no te quieres ir Que nota Y ya la has explorado Un montón O sea Que es lo que Relacionas con Medellín y México A ver que has encontrado Porque Aquí estoy en México Y aquí estoy en Medellín Ah ok Con el sobrero La empanada Y el taco Me lo voy a quitar Para que se vea Así como más Más paisa la cosa Y la energía Y la descarga De ese mexatón En el envío En el escenario Implica que hay un desgaste De energía Y hay que estar Con un nivel físico Y un estado físico Para sostener Un show Que deporte te gusta Ya no dijiste Que puedes ir por el estadio A tratar Pero hay un deporte En específico Que te solle A propósito De nuestro tema del día Mira Yo aprendí Que en la pandemia Me encantó el box El box me pareció espectacular Siempre me ha gustado Siempre he sido fanático Del fútbol No es que sea muy bueno Pero lo practico En la pandemia Aprendí a correr Ahora le estoy agarrando Amor a las pesas A ver cuántas se puede hacer Con esas pesas Son de 10 kilos apenas No a ver Venga vamos a hacer Una competencia Reflexiones Háganle arranque Ah jue A ver pues Si el invitado pone el reto Eso se tiene que coger A ver Empiece Póngase conmigo Venga Acámosle el que más resista Al mismo tiempo El invitado puso el reto Hágale David también Yo soy el juez El que haga más lecciones Yo miro hasta donde baja No 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 A ver David Al que pierda Le toca dar besos A ver Listo Entonces empezamos En 3, 2, 1 1, 2, 3, 4 Pero baje pues bien. Cinco. Vea cómo las ha seguido. Siete. Ahora aplauda. Ocho. Ah, no. Arriba. Diez. Once. No, no, no. Sanmite esos. Doce. Hasta abajo. Trece. Hasta abajo. Catorce. Ahora vaya subiendo poco a poco. Quince. Poco a poco. Dieciséis. No, ahí me quedé yo. Diecisiete. Ya, ya, ya. Dieciocho. Mucho, mucho. Diecinueve. Estas mujeres colombianas si lo pican a uno. Veintiuno. Veintidós. Veintitrés. Ella está bajando ya muy despuesito. Veinticuatro. No, no, no. Veinticinco. Veintiséis. Vea lo que baja. Oiga, pero ve lo que sí. Eso es trampa. No, no. Pau le pega. Pau le da. Que por qué no les dio. Uy, ya, el ejercicio de la semana. No, pero mira cómo se te marcaron los hombritos así. Mira, mira cómo que... Mira cómo que... Uy, no, no, no. Después de ese reto, Pau, ¿por qué no lo ponemos en una zona como de mayor peligro a él? Me parece. Donde no esté tan seguro porque él se ve que hace flexiones de pecho. Nos retó, es que nos retó. Nos retó a nosotros. Llegó la hora a nosotros de retarlo a él. Sí, vamos a retarlo. De una. Vamos a ponerlo a gatear a ver cómo le va gateando. Me parece. Entonces esto se llama... Se atreve o se atreve. Competiciva, ¿eh? Pam, 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 en Hagamos un Show. Tenemos este reto patrocinado por Publiconex. ¡Uy! ¡Qué bello, qué bello! ¡Oh, my God! ¡Coquetón! Vea, salida. Salida con Publiconex, llegada con Hagamos un Show, señoras y señores. Más o menos a ver de qué se trata, Dio. ¿Por qué me quieren humillar? Más o menos a ver. Las mujeres en Medellín te pueden a gatear, ¿no? Sí, es verdad. Mejor no se pudo haber dicho. Es verdad. Dio, ya nos pusiste a hacer velitas. ¿Cómo, cómo, cómo? Ya, velitas, llamamos a las... Ah, ok. A las selecciones. A las selecciones, las velitas. Nosotros decimos lagartijas. También. También, también. Ya te pude hacer velitas y tú qué. Llegó la hora de que tú. Llegó la hora del gateo. Llegó la hora del gateo. Vamos a hacer entonces ese reto. Como pueden ver, hay unos números y dependiendo el nivel que alcances, pues, eres el ganador. Si llegas al uno, te quedaste ahí. Si llegas al tres, te quedaste ahí. Si llegas al siete, y lo ideal es llegar a Hagamos un Show. Es decir, a la estrella, al cielito. ¿Preparado, Dio? Venga para acá, Dio. Empieza, empieza, artista. Venga para acá, que me muestre la mujer cómo es. Que comience el juego, a ver. Entonces, ¿cómo es? ¿Qué hago? Entonces, tienes un espacio para poner dos pies, una mano. La figura que ves ahí, la tienes que hacer tal cual. Pero en saltico de rana. Saltando. ¿Listo? Ok. Ahí. Esa no es esa mano. Empieza salida publiconex abajo. Esa es esa mano. Eso, abajo, salida. Abajo. Salida publiconex. Eso mismo, pero saltando y cayendo ahí en la figura. Con la mano correcta y los pies correctos. A ver, dime, 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 dime. Tú sales de aquí, publicones. No más, hazte para allá porque luego me enamoro. Sale de aquí, publicones y llegas. Una. Dos. Tres. ¡Ay, bueno! Por ejemplo, ahí perdí porque puse el pie. Puse el pie. Es concentración. Yo te he quedado a número cuatro. ¿Listo? Arranca. Tú me dices. Cuatro. Va. Tres, dos, uno, tiempo. Tiempo. Una. Dos. ¡Eh, perdió! Perdió, fuera, fuera. ¡Qué mamá! Pero ahí, por el pasto. Voy yo, voy yo. Sigue, publicones con David. Tres, dos, uno. Uno. Dos. Tres. Cuatro. ¡Uy! ¡Uy! ¿Qué es eso, por Dios? Cuatro. Vamos, vamos. ¡Uy! David está experto. Concentración. ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Me bailó! ¡Ahora! Se salió del piecito. Sí, perdí, perdí. Perdí, sí. Ya, chao. Vas tú. Salió del piecito. Uy, eso está tremendo. Pero a ver que se sienta la presión. Por ahora va ganando David. Listo, vamos. Tres, dos, uno. Uno. Para allá, para allá, para allá. Para acá, para acá. Tres. Para ahí, mira. Ahí, ahí. Cuatro. No pierda la concentración. Tres, cinco. Seis. ¿Y este no? ¡Para acá! ¿Para acá? Sí, ahí perdió, ahí perdió. Alta este pie, alta este pie. Voy yo, yo. Tres, dos, uno. Uno. Dos. Tres. No, el otro pie. Era el otro pie. Fuera. Si eso lo hace uno rapidito. Madre, vamos a llegar. Sí, tiene que ser rápido. Vamos a llegar. Vamos a llegar. Vamos. Chiflando y aplaudiendo. Chiflando y aplaudiendo. Vamos, vamos, vamos. Pero me está bien el pie, me está bien el pie. Eso. De aquí quiero. Oh, my God. Oh, my God. No puede ser. ¡No puede ser! ¡Ganó! Amigo, el ganador del reto de hoy es... ¡Celebré, Iba, va! ¡Qué me gané! ¿Qué me gané? Sigue, claro. Me gané el respeto, porque qué concentración. Ay, no. Qué concentración tan tremenda. Así no engañan a uno, no, acá. Segundo puesto, oído. Qué concentración tan tremenda. Pero échame flores, o sea, trátame con cariño. Está bien. Háganle, pues. Háblame bonito y capaz que llego. Ay, María, yo ahora... Sí, sí. Ahora el mío. Sí, porque si no, 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 no. Bonito, así como ustedes, las paisas, así. Ahora el mío, qué rico comerme un taquito contigo. Bien picante. No le digo ahora el mío, sino ahora el mío. Vamos, vamos, vamos. No, 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 no. Te dije que para nada bonito. No, a la fija, porque el pone todo de una vez. Salva la fija. Vamos, tres, dos, uno. Y uno, dos, tres, cuatro, cinco. Ahí perdió, ahí perdió. Siete. Y esa conchera que a mí me dio a decirte que puso el pío abuera. Maldiva. Segundo puesto. No, pero el segundo no hay que desacuerda. Maldiva. Ay, Karen. Pa, 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 pa. Sí, pero eso cansa. Melo, el gateo. Eso cansa, hagamos que yo gane, Ivo. Inténtelo, pues, a ver. Por última vez. Última vez. Pero háblame bonito. No, intentemos la taquera. Si no me hablan bonito, yo no puedo hacer nada, te lo juro. Bueno, te voy a hablar bien bonito. Listo. Eh, Ave María, Ivo. Eh, Ave María, Ivo. Es música tan buena la que usted hace. Ya se me ocurrió algo. Eh, Ave María, Ivo. Eh, Ivo, qué concentración. Ivo. Wow, lo vas a lograr. Vamos, Ivo. No. Vea, qué tal que fuera como además de la... ¿Sabes cuál es mi problema? Que yo desde chiquito tengo un problema con la izquierda y con la derecha. A ver, ¿cuál es la buena izquierda? Esta. ¿Sabes lo que tengo que hacer? Le tengo que pegar con la que le pego la pelota. Entonces yo digo, ah, ok, yo soy derecho, le pego con esta, esta es la derecha. Lo pegó como cinco. Bueno, aquí creo que no fue... ¿Cómo le va con la pelota entonces? Ah, esa está chida. La leche, una. ¿Qué me pasa, Ave? Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, usted. Eso, es el de baloncesto, pero ¿cuánto también de fútbol? A ver. Uy. Vamos, una. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis. ¡Uh! ¡Edo, va a tomar el estable! Háblale a la vecina, háblale a la vecina. Pero I.O. tiene cara de haber hecho mucho deporte o de hacer... De hacer pesas. Porque tenemos también la rutina de salir constantemente, de hacer ejercicio. Hasta aquí llegó nuestro reto, I.O. ¿O quieres intentarlo de nuevo? Si me hablas bonito, de pronto. No, bueno, hagámoslo así. Primer puesto, David Gómez. Segundo puesto, Paola Gómez. Ya valió, ya me hacía. ¡Dencer puesto, I.O. Oigan, después lo hacemos no solo con la actividad física, sino mental. Por ejemplo, canciones de banda mexicana. Entonces, tan, 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 tan. Ahí sí. Oye, pero imagínate para la peda. O sea, también. El que pierde es shot. Sí, claro, el que pierde es shot. Buenísimo, el que pierde. En el lugar que pierde, seis shots. Sí, y cuatro, tan, tan, tan. Bueno, I.O., entonces, expectativas que tengas, que nos querés contar acerca de tu carrera, para toda la gente que te conoce, y para los que no, pues que vayan a buscarlo inmediatamente en las redes sociales, I.O.M.X. I.O.M.X. Real en Instagram, en todas las plataformas digitales, viene música nueva, chida, mexatón, hip hop, alguno que otro reggae, que yo soy fanático del reggae también. Y como me dices, las expectativas acá en Medellín, pues seguir cantando por acá en Colombia, seguir divirtiéndome en Medellín con todos ustedes, los paisas que la verdad me han tratado como una familia, y no nomás me inspiran para mi música, sino que me inspiran a vivir, a hacer deporte todos los días, a estar feliz todos los días, a hacer, a mí, te voy increíblemente, yo en Medellín me reeduqué. Sí. Porque ya yo me subo a un elevador o camino por ahí, digo, buenas tardes, ¿cómo están? Yo venía un poco bravo, así como acá. Permiso. Qué chido, qué chido. Entonces, acá otra vez encontré esa educación de armonía y de amor, entonces, por eso yo estoy feliz acá, toda la música, toda la gente que nos está viendo, síganme con ese amor que ustedes tienen, genuino, yo no les pido más que sean ustedes. Eso, eso, eso. Nos parece fascinante. Un aplauso y muchas gracias, y muchos éxitos con tu carrera también. Mexicana, tuba con urbano, reggae con acordeón. Sí, señor. Fusiones. Un artista paisa con el que querías hacer un tema rápidamente. Un fit soñado. No sé si Mike Bahía es paisa. ¿Es paisa? No, Mike Bahía. Ese anda por acá siempre. Es caleño. Es caleño. Con su novia caleña también, con Grace. Bueno, soy colombiano Mike Bahía, Carlos Vives. Bien. Y paisa, paisa, pues ahorita estaba viendo una entrevista por ahí en internet de Ryan Castro, más allá de su talento y que esté pegado y que todo el mundo, me cayó súper bien. No lo conozco, pero me cayó en su esencia, se me hizo así como bien real. Ahí también hay enlaces. Usted dijo que quedó en un fit soñado aquí, vea, zafarrancho en la casa, papi. Por ahí pueden también ir aires de un nuevo lanzamiento. Hay que darle, vamos a darle. Mucha música, El chiste es que toda la gente que está en Medellín, que le guste el mexatón, que le guste ese sonido, métanle el mexatón, métanle tuba, métanle la acordeona de su reggaetón, que algo bueno va a salir. Y que exploren. Y el mensaje del programa del día de hoy era ese, como apasionarse, ser disciplinados, ser juiciosos, el deporte, sea la actividad que practiques, sea ir a caminar, a pasear el perro, a pasear el gato, lo que sea, que se mueva y que tenga actividad y que se apasione por las cosas, como en este caso, con el arte y la música. Es más, si van a ir a ver a la niña por ahí, váyanse caminando, no agarren coche ni taxi, caminen. Caminen, haga ejercicio, muévanse. Va a llegar con más, pero monas, para más amor, para que la morra se ponga, claro, la morra te ve sudadita y dice, ay, qué pedo. Ay, muchas gracias, hijo, por acompañarnos en nuestro programa. Que siga la buena música. yo, México. Gracias, muy lindo todo por acá. Ya me puse nervioso, ¿por qué nunca te pusiste al lado mío? Así no se vale, oye, lo pueden estar bien todos, señoras. Esto se llama, acá por Suncho. Y yo. Vamos a ver, chiquitileroc, gracias a ver. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.